Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 147 de Negocios entre Pañales. ¿Te gusta este pañale? Bienvenida a este mini diario de embarazo que estoy haciendo dentro del podcast para documentar esta tercera panza que si bien me tiene más tranquila por ser la tercera, por haber ya atravesado este camino antes, tiene muchas, muchas cosas nuevas que pues me están maravillando. Bueno, lo primero es semana 24, ya me estoy acercando al fin de este segundo trimestre y bueno, para mí el segundo trimestre es el mejor. Me encanta porque me regresa la energía, en el primer trimestre solo quiero dormir, nada me provoca de comer, todo me da asco y en cambio en el segundo trimestre pues ya tengo más energía, todavía la panza no está tan grande, no tengo náuseas, entonces me gusta mucho. Y bueno, el tercero ya se vuelve un poquito más pesado porque pues ya la panza está más grande, ya no te puedes parar y sentar tan fácil, en mi caso la dormida pues no me gusta mucho que sea de lado porque a mí siempre me encanta dormir boca abajo, entonces sí en las noches tengo que ponerme almohadas debajo de las piernas y me estoy constantemente cambiando de lado a lado y bueno, es un tema. Pero bueno, por ahora aprovechando las mieles de estas semanitas que todavía me quedan. Me ha pasado que el pelo lo traigo más lindo que nunca, me fascina en verdad mi pelo durante el embarazo, aunque bueno, me la vivo despeinada porque pues cuarentena y ni siquiera me lo estoy arreglando, pero sí noto que está pues más lindo, con más volumen y esa parte me fascina. En cuanto a síntomas, ya no puedo cenar tan pesado. El otro día conseguimos camarones frescos y estaban deliciosos, gigantes, los hice hervidos y me los estaba comiendo con un poquito de mantequilla y limón y una salsita que pica, que me encanta y en la noche, o sea, yo no podía dormir, me tuve que parar como dos veces por un té, sentía que los tenía en la garganta y pues sí, ya tengo que cenar más ligerito, entonces estoy cenando kefir o estoy cenándome a veces un pan esequiel con un poquito de aguacate, o sea, cosas más pequeñas porque pues si ya la panza no es la misma, otra cosa que me ha pasado es que me ha dado muchísimo paño, le dicen en México, que son manchas, esto me ha pasado en todos los embarazos, pero esta vez más porque estoy en el sol y con doy que me he puesto bloqueador del 60 y me lo estoy poniendo constantemente, estoy súper manchada, me ha dado pues toda la zona de la boca, en las ojeras y creo que ya al saber que es la tercera vez y que después se me va quitando poco a poco, pues ya no es tan grave, pero igual sí es un shock cuando te ves en el espejo y dices, ¿qué me pasó? Pero bueno, parte de, parte de estos síntomas del embarazo. Ya no estoy teniendo tampoco tantos antojos, es más bien pues antojos regulares, ¿no? A mí siempre me gusta que sí algo de dulce en la tardecita o que sí algo con bastante chile, fruta, mango con chile, pepinos con limón y chile, entonces eso ya son mis antojos regulares de siempre y pues obviamente cuidando siempre los omegas y comer suficiente pescado y comer suficientes grasas porque pues sé que eso tiene un impacto importante en el cerebrito de los chiquitos. Algo que sí me ha pasado en este embarazo es que al haberme venido a vivir a la playa ha sido súper poco medicalizado. O sea, yo fui a mi última cita hace cuatro semanas, pero de ahí no he vuelto y pues no voy a volver por unas tres o cuatro semanas más. No me he estado pesando, entonces no he estado consciente de si estoy subiendo mucho o poco de peso, lo cual creo que pues ha sido una tranquilidad porque generalmente en otros embarazos yo estaba muy consciente que si ya había subido más de lo que tenía permitido y que me iba a regañar la doctora y que entonces esta vez la verdad que ni lo he pensado. Estoy cuidando de comer sano lo más que puedo, pero me gusta, me gusta no estar tan preocupada de eso. Y bueno, otra cosita que también ha pasado es que aquí no tengo espejo de cuerpo completo. Entonces de repente me di cuenta que llevaba tiempo sin verme bien el tamaño de la panza. Así que le empecé a pedir a Martina que me tome fotos y ella está la más aplicada, me toma fotos cuando estoy en traje de baño, me toma fotos en la casa y siempre es mami a ver Tini, presúmeme a Tini, entonces esa parte está linda porque al no tener espejo estoy siendo un poquito más consciente de las fotos. Ya también me pasa en las noches que si llego a tomar un poquito más de agua me despierto muchas veces al baño, entonces trato de que si me llego a despertar casi que ni abrir los ojos, o sea, no prender nada de luz, no ver el celular, no distraerme mucho y llegar y directo dormirme porque si no, sí me da insomnio seguro. También ya me está pasando que me da un calor, o sea, bochorno de que, pues para mi esposo yo creo que es la etapa favorita de nuestro matrimonio porque yo generalmente soy muy friolenta y siempre le apago el aire y para mí estar en que el aire esté en veinticinco, veinticuatro está perfecto, pero cuando estoy embarazada ahí sí me gusta en veintidós, veintiuno y si no, me estoy muriendo de calor. Y bueno, ya en temas de planeación, creo que el tercer trimestre, entrando al tercer trimestre es un buen momento para hablar con tu doctor sobre tus planes de parto, qué quieres tener, cómo te gustaría, cómo lo visualizas. Ya a estas alturas también sabes si tienes un embarazo libre de riesgo. Obviamente todo puede cambiar y tocamos madera, pero queremos que se quede todo lo más sano posible. Pero si eres un embarazo libre de riesgo, si el bebé viene bien, lo han visto en los exámenes estructurales, si tú estás bien, si no tienes algún problema de salud o depresión o de diabetes, todo lo que se nos puede presentar, es un buen momento para hablar con tu doctor de cómo quisieras que fuera tu parto. Y ojo, digo esto con un disclaimer del tamaño del mundo, que es solamente un plan, solamente una idea, como un norte de qué te gustaría tener. Pero es importante saber que no controlamos, o sea, que podemos planear, podemos querer y tener algunos deseos, pero al final ese día te va a sorprender porque es la primera vez en la que tu bebé va a tomar una decisión desde el día en el que quiere venir, cómo quiere venir, qué tipo de sorpresas te quiere dar. Entonces, bueno, si eso lo tienes presente desde el comienzo, te va a hacer mucho bien. A mí me pasaba que la gente te decía, ¿y qué día quieres que nazca? ¿Qué signo quieres que sea? Y pues son cosas que no sabemos porque no las decidimos nosotros, ¿no? Entonces, para mí dentro de ese plan de parto a incluir, lo primero es quiero que mi bebé nazca en la fecha en la que mi bebé decida que va a nacer. Obviamente, si ya se pasa de la semana 42, pues bueno, ya es otro tema. Pero hasta la semana 42, la mayoría de los doctores que son pronatural te van a dejar esperar, incluso habiendo tenido cesáreas previas, porque hay mucha información en donde se demuestra que estar en trabajo de parto es de mucho beneficio para el bebé. Así que elige esperar, elige darle a tu bebé esa posibilidad. Muchas veces los doctores nos presionan. No ha sido mi caso porque he elegido a doctores que son muy pronatural, dejar que las cosas fluyan. Pero sí sé de doctores que dicen, mira, yo me voy de vacaciones, entonces, ¿por qué no mejor te induzco de una vez? ¿Y por qué no mejor que nazca en viernes? Si tú lo quieres, si para ti es conveniente por X o Y razón, listo. Pero si tú no lo quieres, ten claro desde el momento que tal vez tu bebé va a nacer cerca de diciembre, en donde puede estar cerca de Navidad, y pregúntale a tu doctor de una vez cuáles son sus planes para que te vaya presentando la otra persona o para que vayas buscando a otro doctor que no vaya a viajar. Ese tipo de preguntas son importantes. También el tener en cuenta en qué momento consideraría que sería buena una inducción. Pregúntale. Si te dice, no, pues yo después de la semana 38 yo induzco a todo mundo. Bueno, pues tal vez es eso algo que tú no quieres. Y no quieres que te lo diga hasta la semana 38, quieres que te lo diga de una vez. Habla con otras mujeres que han tenido experiencias con ese doctor. Pregúntales qué tal les ha ido, cómo se han sentido. Quienes saben mucho de los doctores y te van a poder dar una opinión general, no solamente de cada caso, sino más helicóptero, son las dulas. Porque ellas están acostumbradas a tratar con los doctores, hablar con ellos, a verlos en acción. Entonces ellas te pueden decir, mira, si a ti lo que te interesa es un doctor que haga esto y el otro, pues te recomiendo a tal. Así que acércate a una dula. En verdad que para mí es una gran inversión en ti, porque es alguien que está ahí para ayudarte en ese momento. Para ayudarte con el dolor, con los planes, con los trámites, con lo que haya que hacer. Está ahí para ser tu mano derecha en ese momento. Que muchas me dicen, bueno, pero es que ahí está el papá, o ahí está mi mamá, o ahí está... Y sí, pero tienes que pensar que esas personas también están ahí porque tienen un rol protagónico en la historia. Entonces, si bien hay muchas parejas que en ese momento se van a dedicar a ti y ayudarte y a estar contigo, hay otras que en ese momento su prioridad es festejar por teléfono con sus amigos que ya van a ser su hijo, o tal vez mandar los últimos mails de trabajo para después estar con su bebé. Por ejemplo, en mi caso, esta vez que es el tercer bebé y que no van a venir abuelos porque, bueno, están con todo el tema de la pandemia y demás, yo el rol que le veo a mi esposo más bien va a ser el de estar con nuestros hijos. Él va a estar con Martina, con Nico, ayudándolos en ese momento, recogiéndolos de donde estén. No sé, va a tener un rol más activo durante la labor de parto. Y puedo tener a mi Dula, que va a ser Cintia, enfocada más en mí, en mi dolor, en mi experiencia, en mi tranquilidad de ese momento. Entonces, otra cosa que puedes poner dentro de tu plan de parto es si quieres o no tener una Dula. Yo lo considero importante. Otra cosa que vale la pena que hagas es conocer las salas de maternidad, las salas de labor, las salas de cuneros, de los hospitales que has considerado. Muchas veces hay doctores que dicen, bueno, yo solamente atiendo en ese hospital y es lo que te toca. Pero si tienes la posibilidad de que tu doctora atienda en varios hospitales, velos a conocer todos. Ve en cuál te sientes más cómoda, en cuáles las políticas, de cuánto tiempo puede estar el bebé contigo, o cómo son los cuneros, o cómo son las salas de labor. Si tienen regaderas, si tienen tinas, si te dejan pasar una pelota, si te dejan tener tu propia comida. Todo ese tipo de cosas ayudan muchísimo. En Latinoamérica, en la mayoría de los países, desafortunadamente tenemos, para todo lo que es parto, sistemas súper medicalizados. Yo he podido ir en Estados Unidos a birth centers, que son casas de parto, y dices, wow, es que eso es lo que debería de haber en todo el mundo. Son lugares que son puramente para maternidad, o sea, no hay enfermos de otro tipo ahí adentro. Son lugares en donde la mamá duerme después de dar a luz en una cama queen o una cama king, porque puedes dormir con tu pareja, no hay por qué no, no tienes una condición que te impida estar cerca de tu pareja. Son lugares en donde la decoración es como mucho más linda, mucho más friendly, más como si estuvieras en tu casa. Desafortunadamente de este lado del mundo no existen esas cosas, pero cada vez los hospitales están yendo hacia eso, hacia un lugar que te acerque más hacia una experiencia positiva. Porque muchos de los procedimientos que tienen los hospitales son para otro tipo de pacientes. Por ejemplo, el llegar y pedirte que no debes de comer absolutamente nada, eso generalmente es para cuando va a haber una anestesia general, que vas a estar dormida, que tal vez tienes riesgo de vomitar. Pero si tu parto no va a ser con anestesia general, si eso no está todavía pasando, si no hay nada de riesgo, no hay por qué no te permitan comer o tomar o por qué te obliguen a tener la venoclisis desde un momento inicial. Entonces hay muchas cosas que tú puedes ir explorando. Y aquí te invito a hablarlo con tus doctores, a leer libros. Hay un video que a mí me fascina que se llama The Business of Being Born. Es un documental que te habla más a profundidad de todo eso para que en el momento de tu parto te sientas bien empoderada. Y tal vez es tu segundo y ya sabes que definitivamente no quieres que algunas cosas pasen como en el primero o si quieres que sea tal como el primero. Cada historia es diferente. Yo te puedo decir, con todo y que mis planes de parto no han salido como lo puse en el plan, me alegro muchísimo de haberlo tenido. Especialmente el de Nico. En el caso de Nico, yo estaba planeando por segunda vez un parto natural en casa. Bueno, naturales, todos los partos son naturales, pero un parto vaginal en casa. Pero también tenía mi plan B. O sea, tenía, bueno, y si nos vamos al hospital y es cesárea, ¿qué pasa? Entonces ya sabía qué tenía que llevar, a quién le tenía que avisar, cómo me tenía que organizar, si tenía que tener ropa de frío para el bebé, porque pues en ese caso sí la íbamos a necesitar. Y muchas cosas pues me hicieron que el momento de la cesárea no viniera tan desprevenido, porque de alguna forma ya lo habíamos planeado. Ya estaba también considerado dentro del plan B en caso de que las cosas no salieran como nosotros queríamos. En el caso de Martina, no, por ejemplo. Ahí solamente planeamos para un parto vaginal y yo no tenía plan B. Entonces ni siquiera sabíamos qué íbamos a comer en el hospital, porque la comida en el hospital es horrible. Sí me daban para mí, pero para Andrés no había absolutamente nada, porque ni siquiera sabíamos que podíamos pedir un plan adicional. No planeamos nada para que él tuviera cosas. En ese momento no habían deliveries de la forma en la que existen hoy o de la que existieron cuando nació Nico. Entonces me acuerdo que Andrés, pues casualidad, alguien trajo una pizza y le compartió un poquito y el otro estaba feliz porque no había comido nada. Y llegaron unos amigos a decirnos, pero ¿cómo? ¿Ustedes no pidieron el plan de pareja para que a él también le den de comer? Y nos volteamos a ver él y yo como, pues no, es que nunca nos pusimos a pensar que tal vez pudo haber sido una cesárea en hospital. Entonces ni siquiera habíamos averiguado de eso. Así que bueno, entre más sepas, entre más estés considerando tu plan A y tu plan B, más vas a tener idea de qué hacer en ese momento. Y también hay otra realidad que es, es algo completamente nuevo. Por más que alguien te explique, así es cuando te subes a una bicicleta y aquí está el freno y ahí están las velocidades y esto vas a sentir en la subida o en la bajada, nunca te has subido a una bicicleta. Entonces va a ser nuevo y va a haber algo que tal vez no te contaron. Entonces bueno, como toda experiencia va a tener sorpresas, prepárate para ellas de la forma pues con más apertura y con más aceptación que puedas, porque pues sí, no muchas veces es de acuerdo a los planes, pero el considerar diferentes escenarios te ayuda a estar un poquito más tranquila. Y bueno, contándoles un poquito de mis planes, que es algo que me han preguntado mucho, al haber tenido dos cesáreas, pues hay muchas personas que van y planean una tercera. En mi caso yo no he querido programarla, o sea, ponerle una fecha para la cesárea. Sé que es una opción bastante probable de que suceda si ya llevo dos anteriores y si he tenido pues complicaciones para que mis bebés salgan porque ellos no quieren salir, pero no vamos a programar la cesárea. Lo que hemos decidido es, vamos a esperar a que el bebé decida su fecha, la que quiera ser, vamos a dar oportunidad a que el parto avance solito y nos vaya mostrando qué es lo que el bebé quiere. Si hay alguna complicación, si no está bien en posición, si cualquier cosa, bueno, entonces en ese momento decidiríamos irnos por la opción de una cesárea, pero no vamos a tomar la opción antes. Y si las cosas se dan para poder intentar un parto natural, lo voy a intentar, esta vez dentro de un hospital, por haber tenido ya dos cesáreas anteriores y porque es en donde trabaja mi doctora. Y bueno, esta vez estoy un poco más abierta a sabiendo qué me gustaría, sabiendo qué no quiero, no quiero una cesárea programada. Sí me gustaría la opción de tal vez tercera a la vencida, ojalá un parto natural. No me voy a encaprechar con nada. No quiero inducción. Inducción se puede con habiendo tenido cesáreas anteriores a una dosis muy baja, muy controlada, pero no quiero inducción. Si las cosas se dan para un parto vaginal listo, si no se dan, pues entonces será cesárea y será igual de bienvenido o bienvenida y querido o querida que sus hermanos. Y bueno, creo que esta vez hay más aceptación en mí. Hay mucha más apertura a que pues no controlo nada. Puedo saber lo que me gustaría, pero también tengo que saber que el camino que el bebé decida es perfecto y que siempre esa historia me va a ver enseñado algo de mí y algo de mi bebé que voy a atesorar por los años que vengan. No es obviamente lo mismo que digo o que decía al mes de nacida Martina, cuando ahí me hablabas de la cesárea y se me hacía un nudo en la garganta y yo decía es que esto no estaba en mis planes y yo no la quería y por qué a mí, por qué me pasó. Pero es algo que te puedo decir hoy después de cinco años de entender que el universo es mágico y el universo solito se encarga de planear y de organizar las experiencias de vida que debemos de tener. Y hay que abrazar esas historias con mucho cariño, con mucho amor, porque las tuvimos que vivir por alguna razón en específico. Algo teníamos que aprender, fueron lecciones, fueron enseñanzas, experiencias importantes que hay que valorar. Así que te digo todo esto para que estés preparada, estés informada, pero tampoco te encapriches en que solamente hay una forma de ver las cosas porque, bueno, no las hay. Te mando un abrazo muy grande. En verdad que si estás embarazada en este momento, te agradezco mucho el estarme escuchando a mí porque yo no soy ni doctora, ni dula, ni nada. Solamente soy una mamá muy enamorada de la maternidad que está viviendo este momento por tercera vez y solo por eso tengo un poquitito más de experiencia. Pero si quieres ya información más puntual, más documentada, más detallada, te voy a dejar los links de algunos libros que a mí me fascinan y que pueden ser un inicio para poder tener conversaciones enriquecedoras con el equipo que hayas elegido. Un abrazo enorme para ti, para tu familia y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. 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 Gracias.